¡Suscríbete al canal! 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 Fabián, Marta, siempre nos manda estos emojis fantásticos por aquí Paco Martos, oigan, ya ya tengo que empezar porque si no se nos va a ir todo el momento en estar mandando saludos, pero es que vean, nos están viendo desde Italia, nos están viendo desde Honduras, bueno, qué barbaridad, desde Barcelona, desde luego pues vámonos a las noticias porque si no aquí no acabamos y hay mucho que platicar el día de hoy, vámonos a las noticias, ¿qué les parece? Pues vamos a comenzar platicando de cómo fue el 2022 en términos de ventas de cámaras, vamos a platicar de cómo le fue a la industria fotográfica, y bueno la verdad es que no muy bien, fíjense les quiero compartir este pequeño videito vean, aquí está, cómo se fue, esta es fotografía analógica lo que estamos viendo en este momento, ay déjenme, me hago de este lado, lo que estamos viendo es fotografía analógica, hasta ahí es la historia de la fotografía analógica, luego empieza el boom de la fotografía digital, vean nada más, subió como la espuma pero luego en amarillo tenemos el boom de la fotografía con los smartphones, la venta de smartphones, y vean, nada más o sea, ya en este momento ya varios años que hemos platicado esto en diferentes foros pero claramente los smartphones se están convirtiendo, ya son el gran instrumento fotográfico y yo sé que muchos que nos encantan las cámaras y nuestras reflex y demás, pues de repente como que ya no nos gusta mucho esa tendencia, pero así es. Ahora, qué otra tendencia tenemos por aquí importante, bueno pues déjenme decirles que en términos de ventas de cámaras, me parece muy interesante que notemos lo siguiente, y es que tenemos ahí nuestra gráfica de Canon cómo está vendiendo, Canon ya están bajando sus ventas, era nuestro super líder, luego Nikon también ya tiene algunos años bajando pero quien va como la espuma es Sony, también Fuji está mejorando un poquito pero quienes iban subiendo muchísimo es Sony, entonces un abrazo a mi querido Richard Valencia, te mandamos un abrazo a mi querido Richard porque ya se ve que Sony va con todo y bueno yo esto no es un tema de preferencias de marca, yo tengo muchos años utilizando tanto Canon como Nikon y los equipos Sony que he comprado a lo largo de mi vida y que me han facilitado, pero sobre todo los que he comprado, me han dejado con muy buen sabor de boca, entonces, bueno, pues qué les puedo decir, esas son las gráficas, así es como se están comportando las ventas, y esto impacta muchísimo a la industria fotográfica porque también está impactando las tendencias, y déjenme platicarles cuáles son las tendencias que se están dando ahora mismo, cómo quieren competir los grandes fabricantes pues las tendencias que tenemos ahora, fíjense, ahí les van las cuatro tendencias fundamentales con las que nos quieren recuperar las marcas de cámaras y tenemos aquí nada menos que el diseño retro quieren enamorarnos con diseños retro, con apelar un poquito a esta idea de cómo se veían nuestras fotografías nuestras cámaras antes, y entonces muchas marcas están apelando a hacer diseños pues ya tenían algunos años, Olympus, desde que había hecho la Pen Digital, ya había hecho esto pero la idea es, nos quieren enamorar por el diseño segunda tendencia importante la personalización tratar de venderte cosas personalizadas ahí les estoy poniendo un ejemplo de Leica pero Leica, bueno es un poco absurdo o sea, ¿absurdo en qué sentido? en buen sentido y en mal sentido porque, claro están estas cámaras bespoke, estas cámaras hechas a la medida de Leica que claro que le cuestan a uno, la verdad es que un brazo izquierdo y medio riñón y bueno, claro te las pueden hacer a tu medida con los colores que tú quieras, etcétera o te puedes comprar una Hermes Leica de 55 mil dólares viene incluida una bolsita muy linda de Hermes bueno, es otra tendencia nos quieren llamar por el tema de cómo podemos personalizar nuestra cámara pero la tercera tendencia es, esto es algo que está ocurriendo en este momento y es un producto de la crisis de los microprocesadores la pandemia las crisis de suministros que se han estado dando a nivel mundial y que es más de lo mismo nos están como decimos en México la misma gata pero revolcada es decir tenemos, vean ahí tenemos una Pentax de 2016 que es fundamentalmente la misma que de 2023 y así está ocurriendo de repente en la industria no se está innovando tanto porque hay una crisis grande, importante ¿y cuál es la cuarta tendencia? bueno, pues la cuarta tendencia es ya no renovar tanto las cámaras como tales el hardware sino el software es decir, el firmware y entonces ahora le cambiamos el firmware y ahora puedes va a seguir con el autoenfoque va a seguir los ojos y cosas por el estilo y ahí déjenme decirles que yo lo que he visto en el término de los smartphones contra las cámaras dedicadas llámense reflex llámense cámaras mirrorless es que en verdad donde les ha comido el mandado de una manera espectacular la industria de los smartphones particularmente Apple es con el software el software es verdaderamente increíble el que se está manejando ahora en los smartphones para poder evitar estas limitaciones tan fuertes que tiene el hardware en términos de tamaño y cómo hacer que estos dispositivos sean delgaditos y tal bueno, pues la respuesta ha sido el software entonces yo pienso si las cámaras dedicadas Canon, Nikon, Sony la que quieran tuvieran ese nivel de potencia en términos de software eso sería impresionante creo que quien mejor lo hace lo digo con toda honestidad es Sony Sony está realmente haciendo cosas en términos de software de las cámaras muy interesante también Nikon saben que en las cámaras de super alta gama ahí sí le están metiendo mucho bueno, pues esas son las tendencias y vámonos rápido a la siguiente noticia porque la siguiente noticia es, uy, que les digo competencia fotográfica como si nos faltara ya saben que siempre estamos ahí con problemas en este sentido bueno, pues el tema es que quienes se dediquen a la fotografía de boda ahora lo tienen más difícil que nunca les voy a decir por qué porque resulta que las novias los novios ya no se quieren esperar un mes y medio seis semanas regresar de la luna de miel para ver las fotos las quieren ver ni siquiera terminando la boda las quieren ver en la boda y esto como se manifiesta pues a través de las plataformas de las redes sociales y aquí es donde nos llega una competencia importante en las bodas pues se trata que ahora los tiktokeros el tiktoker están llamándose ahora algunos de ellos wedding content creators que significa que te hacen contenidos en vivo y lo suben al mismo tiempo a la nube lo suben a tiktok y entonces puedes estar viendo la boda en tiempo real vean ahí les pongo algunos de los estilos de contenidos que están generando los tiktokers y pues entonces ya no nos tenemos que esperar el tiktoker está ahí con su teléfono está haciendo videitos está haciendo timelapse está haciendo miles de cosas y está subiendo los videos automáticamente entonces esta es una nueva forma de contenido que es una tendencia relativamente reciente esto debe llevar unos tres meses más o menos pero como les enseñaba hace ratito vean nada más aquí en aquí tenemos 17 millones de visualizaciones de la el hashtag wedding content creator bueno cuál es la moraleja creo yo tenemos dos dos posibilidades una decir no los tiktokeros nos están comiendo el mandado y si no nos ponemos las pilas desaparecemos o porque nosotros no damos también ese servicio y oye pero es que no puede estar haciendo fotos y tiktok al mismo tiempo ni se preocupen lo que tienen que hacer es contactar a su adolescente de confianza órale chavo póngase a hacer fotos y póngase ahí a subirlas inmediatamente y las hashtag y hace todo eso y les aseguro que les puede funcionar bastante bien qué opinan qué les parece vamos a ver rápidamente los comentarios para que a ver vamos a ver qué nos dicen por aquí algunos de los comentarios déjenme ver por aquí qué más nos dicen Pepe Gómez nos está mandando saludos desde Ecuador muchísimas gracias mi querido Pepe aquí vamos déjenme ver es que ahí lo pueden ver Ramón Arias también feliz año a todos Andrea Gonar dice cuánto duran estas transmisiones soy una nueva soy nueva pues depende más o menos media hora trato de que no sean demasiado largos media hora pero de repente se me van las cabras al monte como son en vivo cuando me doy cuenta ya llevo 40 minutos hablando yo soy muy parlanchín entonces bueno pues no no puedo decirte una duración Andrea y también sobre todo porque los saludos siempre consumen mucho tiempo pero yo sé que les gustan mucho déjenme contarles una anécdota un amigo una vez me dijo oye es que te pasas muchísimo tiempo dando saludos y le dije bueno pues voy a cuidar ese aspecto pero el día que yo le mandé un saludo uy estaba que brincaba de gusto y entonces ahí sí no le importó bueno entonces pues así es la cuestión bueno totalmente de acuerdo a las cámaras pero les falta muchísimo software lo que las que lo hacen perfecto son las Olympus pues es que luego estas marcas Pentax Olympus las Olympus fíjense que yo tuve la oportunidad hace algunos años de utilizar las Pen Digital no saben me encantaron son las cámaras hermosas las Fujifilm también tengo muchos amigos que son muy fans de Fujifilm entonces pues yo creo que ahí las cámaras se tienen que poner las pilas y dice Omar que no le ha tocado trabajar con un TikToker ¿no? pues ya consíguete uno porque vas a ver que te va a funcionar Alex Ramos dice colecciono yo uso cámaras digitales peor marca Canon mejor marca en accesible Leica accesible Fuji Fuji compite abiertamente en calidad con Leica y ay Alex fíjate que te mando te mando un saludo grande y yo ahí no lo sé a ver me parece que las cámaras Leica son maravillosas sin embargo también he visto que tienen algún ahora ya no tanto pero al principio cuando empezaron a sacar las Leica digitales las pifias de software que tenían eran asombrosas o sea verdaderamente eran equipos caísimos 10 mil dólares la cámara y el software era malísimo por otro lado Fuji no sé cómo andan de precio pero la última vez que yo revisé que me quería comprar una Fuji de estas X100 que están maravillosas costaban bastante bastante dinero entonces como que le he dado la vuelta pero bueno cada quien tiene la marca yo tengo muchos años utilizando Canon y les puedo decir que me parece que a mí me ha funcionado cuando necesito hacer fotos que son confiables que no puedo estar pensando en la cámara que necesito dar resultados y que no me voy a estar ahí complicando la vida uso Canon la verdad también he usado Nikon pero más Canon bueno en fin pero bueno caray pero esto no es foto es TikTok pues sí es otro animal pero nos están nos están comiendo ahí los fotógrafos mi querida Civis luego Juan Carlos Olvera por ahí nos está mandando también saludos Ángel Pérez también un saludo gracias por el contenido que nos comparten no pues es que es un gusto siempre estar saludándolos Mario Olivera nos ve desde Uruguay ¿qué nos dice Omar también? los tiktokers no son competencia bueno para al menos para el que vende un producto de calidad ojo 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 porque hay que tener cuidado a veces uno dice no sí sí es que yo lo que le doy es a la calidad y eso es buenísimo es súper importante pero no hay que perder de vista esta necesidad de ser muy flexible yo creo que como dicen lo cortés no quita lo valiente uno puede hacer un trabajo fotográfico riguroso de calidad bien hecho y al mismo tiempo les digo contrátense a su adolescente que haga los videitos y que haga esa otra parte pero es muy importante dar un servicio integrado porque si no alguien más lo va a hacer o sea si nosotros no tomamos ese bastión alguien más lo va a tomar y al rato después ya la gente va a dudarle cuando le digamos cuánto cuestan nuestras fotografías que esa es otra historia bueno por ahí Marlion Jamir nos manda también saludos Enrique Hernández muy interesante la noticia para fotógrafos de boda pues sí hay que ponerse las piluquillas ¿no? por ahí Oscar Gabriel Enciso nos saluda desde Stuttgart desde Alemania qué gusto muchos fíjense que tengo el gusto de ir conociendo a muchísimos españoles latinoamericanos mexicanos colombianos venezolanos chilenos peruanos que están en todo el mundo en Malasia en Australia muchos estudiando doctorados muchos trabajando la verdad es que un saludo grande a toda la comunidad iberoamericana hispano parlante global que se encuentra en todo el mundo por aquí las personas ya no quieren fotos para ellos sino para el ojo público pura vanidad ¿cierto? súper cierto Iwi André ¿qué nos dice? buenos días desde la foto desde la revista española foto no aprendía tanto oye pues muchas gracias qué amable saludos desde León Guanajuato uy donde la vida no vale nada no 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 saludazos al bajío al bajío de la ciudad de nuestro país querido ¿y qué tal con el regreso de las analógicas a rollo? ¿no hay gente que lo está pidiendo? no mucho no mucho quienes estamos muy enamorados de lo analógico somos los fotógrafos pero la gente no está consumiendo o sea yo no creo tanto que exista una novia un novio que diga oye quiero mis fotos de boda pero las quiero me las haces con cámara analógica y me las haces con una película Kodak T-Max Pro creo que eso no está ocurriendo mucho la verdad Marcos y Zazmendi nos dice que el manual de uso de Laika es complicadísima si son cámaras las Hasselblad también son cámaras complejas mi queridísimo Eduardo Berber desde Monterrey no sé si nos estás viendo en Monterrey o si andes por ahí como decimos en México de pata de perro pero por ahí un saludo Wilson nos saluda desde Bolivia Manuel Cervantes también dice es usted un regredor maestro agradecido por su labor oiga no bueno yo lo que hago siempre se los digo es compartir mi pasión compartir las cosas que a mí me gustan y eso me da muchísimo muchísimo cariño y lo hago con mucho mucho gusto por aquí Alan Alan Carranza ¿cómo estás? un abrazo qué bueno que te podemos ver aquí Eduardo Bianchi ¿qué opinas de el RF 24-105 F4 serie L? pues fíjate que casualmente es el objetivo con el que estoy grabando este video no es mi objetivo favorito lo estoy utilizando porque tengo una cámara full frame y necesito tener un ángulo decente me da los 24 milímetros pero no me gusta mucho que sea F4 la verdad me gustaría que fuera F2.8 pero la vocalidad está bastante bien está decente ¿saben que es mágico con una cámara full frame como la que estoy utilizando? estoy usando una EOS RP una EOS R y la tengo luego con un objetivo Canon F35 milímetros EF 35 milímetros 1.4 uff es una maravilla eso se ve increíble bueno rápidamente Alex Ramos gracias por responder a mi opinión y no molestarte cuando dije Canon no es buena bueno no yo quiero decirles que hay un nivel las cámaras son tan sofisticadas las cámaras fotográficas que es muy difícil encontrar una cámara genuinamente mala que digas híjole está pero para llorar ni a cuál irle yo creo que lo que sí pasa es que cada cámara se va distinguiendo por cosas diferentes y yo además creo que muchas veces la cámara que usamos tiene que ver mucho más con nuestra historia que con una decisión consciente ¿por qué uso yo Canon? porque las primeras cámaras las que tuve a la mano eran Canon eran las que tenía yo cuando empecé a hacer fotografía y te vas acostumbrando a esos sistemas entonces también por eso muchas marcas están pero encima de los universitarios queriendo que adopten su marca porque saben que se van a quedar toda la vida y dice tiene razón Fuji y Laika son caras las que me ayudan lo que me ayuda es que vivo en Canadá pues sí claro pero si uno se va a Argentina Chile o a México donde los tipos de cambio son una locura pues que les cuento un abrazo entonces mi querido Alex hasta Brampton hasta Ontario bueno pues ¿qué les parece si nos vamos a lo que sigue el libro de la semana está buenísimo espérenme tantito vamos para allá bueno pues fíjense que como siempre me fui a la librería dije ahora que estamos en fiestas de fin de año que la cosa está tranquila me fui a la librería yo a la librería la que suelo ir no es publicidad simplemente es la que la que me gusta y me queda relativamente cerca y funciona bien que es la la librería Gandhi la que está en Miguel Ángel de Quevedo al sur de la Ciudad de México y que tiene una selección bastante buena de libros y bueno pues ahí me fui a dar un vistazo a ver que me encontraba y uh mi gente pues que creen que si me encontré cosas realmente buenas ya se las seguiré compartiendo en el canal pero por lo pronto lo primero que me encontré fue un libro de Joel Mejorowitz a ver no Joel Mejorowitz es un fotógrafo tan importante que se merecería un capítulo en grandes de la fotografía pero les doy una probadita para entender de quién estamos hablando Joel Mejorowitz es uno de estos fotógrafos pues que son casi legendarios déjenme decirles que está en el nivel de Stephen Shore de incluso de Robert Frank y Robert Frank fue el que lo inspiró a ser fotógrafo no les platico demasiado la historia porque está en el libro pero Robert ahí está ahí tienen a Joel Mejorowitz en los sesentas lo contrata una revista y van a hacer y contratan a Robert Frank para hacer unas fotografías como parte del equipo de diseño va Joel Mejorowitz y se enamora del proceso de trabajo de Robert Frank regresa y le dice a su jefe sabes que yo ya quiero dedicarme a la fotografía y entonces empieza a hacer fotografía de calle una de las notas muy importantes de Joel Mejorowitz es hacer fotografía de calle en Nueva York pero a color él empieza con The New American Color esta fotografía es muy interesante y curiosamente esto no es Nueva York eso es París pero bueno entonces este es el tipo de fotografía que hace Joel Mejorowitz es una fotografía que a mí me parece maravillosa el color es como verdaderamente juntar a Gary Winogrand con William Megelson y con Stephen Shore y además él hizo estas fotografías en el Ground Zero en esta zona cero cuando se hace el atentado terrible de las Torres Gemelas Joel Mejorowitz se va a hacer fotos pero se va con la cámara grande de 8x10 película de placa se va con toda la farmacia para hacer estas fotografías que son absolutamente hermosas maravillosas de súper gran formato bueno pues de Joel Mejorowitz les traje el libro de la semana y es este pequeño gran libro se llama ¿Cómo hago fotografías? 20 consejos de Joel Mejorowitz por aquí les voy a poner la portadita para que también la puedan ver este es un libro antes de decirles el precio y dónde lo compran y toda la historia déjenme decirles que este libro es una joya es una joyita porque número uno porque tiene un montón de fotos de Joel Mejorowitz ya eso solito haría que valiera la pena y sus mejores fotos está realmente el tema de la ilustración del libro está increíble entonces ya simplemente casi casi como fotolibro ya vale la pena la inversión del librito pero además creo que una cosa maravillosa es no cuando te dicen solamente qué hacer sino compartir la experiencia y la experiencia de un fotógrafo así realmente legendario como Joel Mejorowitz pues es invaluable yo aquí a la hora de estar leyendo este libro he estado haciendo subrayados y hay una cantidad de perlas de pequeñas ideas de cosas que uno dice que maravilloso déjenme leerles algo del libro dice fíjense esto que dice si te sumerges en la vida de la calle por ejemplo te colocas en una esquina concurrida y dejas pasar el tiempo es probable que tarde o temprano acabes viendo algo que te llame la atención hay que trabajar la escena work the scene me decían mucho mis maestros hay que trabajar la escena fíjense esto es maravilloso para todos los que les gusta fotografía de calle dice debes estar sediento de vida callejera desde luego si uno no está sediento de vida callejera no funciona otra perla que me gustó mucho del libro prestar atención es la esencia de la fotografía indudablemente otra perla fíjense la ambigüedad es una de las fortalezas de la fotografía la ambigüedad es una de las fortalezas de la fotografía y que más dice somos magos con cámaras él piensa mucho que es como ser prestidigitador bueno pues así tengo ya el libro lleno de cosas está realmente bueno es un libro bastante no es un ladrillo es un libro bastante ágil muy muy agradable de leer este y aquí les voy a poner los datos este es de editorial Gustavo Healy aunque los los libros de G. Healy no son como tan baratos últimamente eso ocurre mucho porque en nuestros países sobre todo en Latinoamérica el tema de los costos el tipo de cambio las tintas ya saben todo esto los libros están siendo muy caros pero este no es un libro caro este en España lo pueden comprar en Amazon en 15 euros en Estados Unidos anda también más o menos en lo mismo en unos 15 unos 15 dólares y en México puede andar cualquier cosa entre 360 pesos y 400 pesos una cosa así a mí me costó 405 pesos pero depende también si hay ofertas y toda la historia y dónde lo pueden comprar la verdad en todos lados lo venden en la librería en México en el Péndulo en Gandhi en el Fondo de Cultura Económica pero si lo compran en España en FNAC en ¿cómo se llama? en Amazon desde luego en cualquier lado y en prácticamente cualquier librería de Latinoamérica de Hispanoamérica de España lo consiguen fácilmente comprenselo es una gozada este libro de verdad que les va a enseñar muchísimo y van a aprender a ver El Ojo Maravilloso Portentoso de Joel Meyerowitz bueno vamos a echarle un vistazo rapidísimo aquí a nuestros comentarios antes de seguir vamos a ver quiénes andan por aquí porque ya se me fueron muchísimos Andrés Juan déjenme quitar un segundito porque si no aquí se me va a hacer todo feo esto vamos a cerrar esto perfecto a ver Andrés Juan un saludo desde Palma de Mallorca un saludazo muchas gracias él dice Iván que el RF 24-105 no está mal para aprender pues también funciona tiene su función de hecho tiene su función que yo lo uso de hecho lo uso mucho también para dar clases cuando no quiero usar un lente súper caro pero un lente decente y quiero enseñarle a los alumnos cámara en mano me llevo el RF-105 por aquí Chivis Jovarrubias dice qué bonita foto pedí uno de tus libros recomendados en el intercambio y no me lo dieron uy pues qué mal intercambio qué pasó pero cómpratelos cómpratelos yo de verdad quiero traerles libros que valgan la pena que no tenga uno que batallar para conseguirlos y que sean de un precio decente de repente si hay algún libro caro pero me interesa que sean libros accesibles en todos los sentidos qué más por ahí Maine dice que excelentes fotos las de Joel Majorvich sí, sí, sí un maestrazo un maestrazo ese hombre ingeniero Cuevas Quiroz maestro la comunidad que nos gusta la fotografía son muchos pero los apasionados de verdad aprender fotografías y tomar son más en serio creo que somos pocos y los maestros como usted son menos ay pues muchas gracias ay no pues qué te digo muchas gracias por el concepto te lo agradezco mucho Pablo yo si eres ay no no es Pablo eres el ingeniero Cuevas te agradezco mucho de verdad es que lo hago con mucho cariño Pablo Valencia no lo puedo creer olvidé por completo el stream bueno pues ya estás aquí ya estás aquí y además recuerden que también este lo pueden volver a ver si ven alguna cosa que les interesó etcétera pueden verlo y pueden recomendarlo muy importante qué buenos consejos sí, cómo no mi querido mi querido Ricardo un abrazo muy fuerte hasta Barcelona este Joel Majorvich es pura sabiduría la verdad un gran hombre Claudio Claudio Vaina mi querido Claudio qué gusto verte Joel un magnífico Joel un magnífico fotógrafo un ídolo para los que nos gusta la street photography sí, de los fotógrafos fundamentales y además la capa del color te va a encantar este libro Claudio consíguetelo de verdad que te va a gustar luego justo lo estoy leyendo muy interesante mira Álvaro qué bueno que ya lo tienes por ahí por aquí qué más dice Danny Vistoni que en Gandhi en línea no está disponible fíjate que yo lo chequé ayer o antier y sí estaba entonces hay que estarlo sopiloteando hay que estar ahí como buitre viendo a ver si llega el libro pero vale la pena qué más qué más qué más qué más acá en Argentina cuesta cinco mil pesos perfecto qué bueno que nos dices también Sergio nos dices también saludos desde León también por aquí Monsieur Henry siempre un gusto siempre darte siempre me da gusto saludarte Alex Romo Alex desde Aguascalientes el libro en Amazon México está en cuatrocientos cincuenta digo que luego cuando yo lo revisé yo lo compré en cuatrocientos cinco pesos y luego lo vi en línea y costaba trescientos ochenta total que la cosa es que cambia cambia de precio hay que estarlo revisando ¿alguien sabe dónde encontrar libros de fotografía en librerías de Perú? ah buena pregunta pues a ver si algunos de los compañeros que nos están viendo compañeras en el canal puede recomendarle a Paulo dónde comprar libros porque ahí sí yo no te puedo decir porque no conozco tengo unas ganas locas de ir a Perú y sobre todo a Cusco quiero ir a la tierra de Martín Chambi bueno no su tierra pero el lugar donde trabajo bueno también Tomás Tomás Bento nos está saludando desde Canarias muchos buenos amigos en Canarias Jesús dio su vida por esperenme creo que esto no tiene mucho que ver muchas gracias Tomás vamos a ver déjenme ver porque aquí como que la parte espiritual me da mucho gusto pero nuestro canal se trata de fotografía los lectores de Cataluña están de suerte el libro está disponible en la red de bibliotecas públicas pues sí buenísimo porque desde luego hay una cosa que se llama bibliotecas que todavía existen y ahí uno puede conseguirlos a veces muy bien saludos desde Rosario saludos desde Colombia Jonathan muchísimas gracias bueno pues qué les parece si nos vamos les voy a compartir algo desde mi archivo creo que les gusta vamos a ver espero que les guste bueno pues aquí les tengo esto les voy a platicar la historia de esto que salió de mi archivo hace algunos años en el 2014 yo escribí para mi blog o en mi blog un informe especial sobre la fotógrafa italiana Tina Modotti una fotógrafa que tuvo una gran importancia porque estuvo en México junto con Edward Weston en la década de los 20's entre 1923 1926 estuvo en México y fue discípula bueno discípula y amante de Edward Weston pero fue una fotógrafa increíble que llegó a las mismas alturas de Edward Weston hubo un momento en el que sus fotografías se confundían los dos trabajaron juntos en una revista que se llamó Mexican Fallways y no estaban etiquetadas las fotos no se sabía cuál era de Tina y cuál era de Edward Weston y entonces pues el decir que ya tú llegaste al nivel de Weston pues ya es bastante bastante que decir bueno pero Tina Modotti tuvo una vida riquísima increíble fue una gran fotógrafa se preocupó mucho por los temas sociales ella era súper comunista era así pero comunista de hueso colorado cañón como decimos en México y se interesó mucho por la gente pero también el tema de que fuera comunista fue muy complicado porque ella se involucró con Julio Antonio Meya que era un líder estudiantil cubano y yendo del brazo por la calle asesinaron a balazos a Julio Antonio Meya y de hecho insinuaron que Tina Modotti era quien había estado ahí y ella apareció en todos los periódicos allí en mi informe especial me fui a la hemeroteca nacional revisé todas las fuentes qué noticias se dijeron le salvó el pellejo Diego Rivera a Tina Modotti porque era un hombre increíblemente influyente desde luego pero Tina Modotti eventualmente fue deportada de México salió se fue a Berlín en Berlín estaba atrapada no podía regresar a Italia porque la acusaban Mussolini y la buscaba por antifascista no podía quedarse en Alemania de modo que acabó trabajando acabó yéndose a Moscú en Moscú participó en el Socorro Rojo Internacional de ahí se fue a España estuvo en España bueno es toda una historia es un dramonón la vida de Tina Modotti acabó regresó quiso después de que fue la guerra civil española tuvo que salir de España quiso ir a Estados Unidos para reunirse con su familia toda su familia ya se había ido de Udine que está al norte de Italia ya se había ido a Estados Unidos pero no la dejaron no la dejaron bajar del barco y acabó en México pero en México siempre estuvo ahora sí que undercover siempre estuvo oculta porque Tina Modotti el problema que tenía es que si la apresaban de nuevo a la cárcel entonces ella muy bajo perfil no era ni sombra de lo que fue en los 20's y desgraciadamente acabó muriendo de manera muy misteriosa en México como a los 45 años siendo una mujer joven en un taxi por ahí se dijo que la había sido asesinada al estilo estalinista bueno muchísimos chismes bueno pero que les quiero contar de esto que yo verdaderamente me enamoré de la figura de Tina Modotti hay como algunas figuras en la historia de la fotografía que son que te tocan el corazón y a mí una dos me han tocado el corazón de una manera espectacular Francesca Gutmann esta niña maravillosa y Tina Modotti y entonces en mi investigación yo y aquí es donde viene la foto del archivo me fui a buscar la tumba de Tina Modotti en el Panteón de Dolores en la Ciudad de México y estuve investigando y no estuvo nada fácil encontrar la tumba de Tina Modotti y entonces cuando fui hice dos cosas le compré unos alcatraces porque a Tina Modotti le gustaban mucho los alcatraces hizo muchas fotografías de alcatraces limpié un poquito su tumba porque estaba muy 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 sucia y era temprano eran como las 8 de la mañana o una cosa así y estaba entrando una luz rasante y entonces lo que hice fue hacer esta toma cenital la hice desde arriba hacia abajo de la tumba de Tina Modotti y ahí pueden ver cómo tenemos a Tina Modotti el epitafio ya se está destruyendo el epitafio lo escribió Pablo Neruda porque también fue un escándalo cuando murió y Pablo Neruda hizo un poema hermosísimo para poder un poco apaciguar los ánimos de la gente porque se puso muy loca y bueno pues ahí tienen la tumba de Tina Modotti la fotografía se llama 55 28 26 porque son las coordenadas donde está físicamente en el Panteón de Dolores en una zona muy pobre en una zona muy muy humilde del Panteón de Dolores en la Ciudad de México ahí está la tumba de una gran gran fotógrafa Tina Modotti bueno pues ahí les dejo esta pequeña foto que le hice a la querida Tina bueno pues qué les parece si ahora nos vamos a déjenme ver si hay algún comentario aquí rápido déjenme ver déjenme ver nos dice Mario Segovia dice que en Perú en media mediática o mediática me imagino que debe ser mediática bueno ahí ya nos da el tip donde comprar buenos libros de fotografía en Perú Eduardo Bianchi donde habrá algún algún buen curso de fotografía editorial y de moda en Ciudad de México ah buena pregunta déjame buscar te lo busco por ahí porque si hay algunas instituciones desde luego por ahí puede estar la activa de fotografía etcétera Pablo Valencia espero que nos visite profesor con gusto le ofrezco un tour por Lima uy no porque yo sí te voy a agarrar la palabra mi querido Pablo sería fantástico espero muy pronto poder hacerlo viajar para allá también Miguel Ángel nos manda saludos desde Ayacucho en Perú de verdad no saben la ilusión que me da ir a Perú la verdad es que yo ya no puedo viajar tanto por las clases pero también por el tema de la pandemia ha sido complicado pero créanme que hay varios lugares donde tengo unas ganas locas de ir quiero ir a Perú quiero ir de regreso a Chile ya he estado en Chile y me ha dado un gusto enorme quiero ir a Valparaíso a la tierra al lugar favorito de Sergio Larraín y desde luego quiero ir a Buenos Aires a saludar a tantos tantos amigos queridos en Argentina bueno por ahí quien más Antonio Colón saludos desde Charleston Carolina del Sur qué lindo empezar la semana bueno y empezar la semana y esperamos que el año que sea un año de muchas fotos ¿no? ¿dónde se encuentra el informe de Tina Modotti? si ustedes se meten a mi blog Oscar en fotos punto com y le ponen Tina Modotti leyendo la leyenda ahí está de hecho por ahí les puse cuando estaba en el video les puse el código QR déjenme voy a hacer una cosa súper rápida aquí lo voy a poner rápido aquí está este código QR si le toman una foto a ese código con su teléfono celular ahí está el enlace para que puedan leer el informe de Tina Modotti está súper largo porque ahí sí me me extendí todo lo que quise pero creo que vale la pena creo que les puede gustar vámonos de regreso donde estaba yo por aquí vámonos aquí al archivo por aquí Chivis qué expresiva la foto de Tina Modotti sí 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 desde luego Tina Modotti bueno era una una fotógrafa que verdaderamente valía la pena oye men pues qué bueno que te va gustando vamos a ver qué más tenemos por aquí déjenme ver Fernanda qué bonito que dices de Tina Modotti él le dio tres libros sobre su vida bella fotografía ah y además déjenme decirles les doy el chisme justo hace algunas semanas me entrevistaron una productora canadiense está haciendo un documental sobre Tina Modotti va a estar increíble va a estar maravilloso ya empecé a ver unas partes y me encantó y me invitaron para que yo platicara de Tina Modotti en este largometraje ahí estuve ahí estuve en el chisme entonces bueno eso va a estar maravilloso Fernanda yo creo que te va a gustar muchísimo se va a llamar Tina Modotti fotógrafa y revolucionaria bueno qué más una vida súper intensa la de Tina Modotti claro que sí de hecho fue y fíjense Tina Modotti fue actriz de Hollywood así se las pongo de películas mudas fue costurera fue a ver hay un debate enorme de si fue espía o no fue espía una vez alguien me dijo no Tina Modotti no fue espía qué te pasa a ver hay mucha evidencia escrita hay mucha documentación que explica cómo Tina Modotti estuvo involucrada en Moscú Tina Modotti se va a Moscú y la listan en buena medida porque hablaba muchísimos idiomas se le facilitaba mucho hablaba inglés hablaba español hablaba francés bueno hablaba italiano lo que quieran y eso le ayudaba mucho en las labores de inteligencia de espionaje bueno J.Mix nos dice qué interesante lo que cuentas qué lástima que no la cuiden a su sepulcro sí hombre es una tragedia la verdad qué barbaridad por eso me dio tanta ternura ver la tumba de Tina como tan destruida tan sola qué pena la verdad Manuel ay perdón es que no veo no veo está muy lejos Manuel Guirao saludos desde Murcia hoy muchos amigos queridos en Murcia Jeber Ignacio también lo espero en Valparaíso uy créeme que ahí estaré créeme que ahí estaré Alberto Thompson también me tocó ver la exposición de Tina aquí en Durango muy poderosa me encantó la foto de los postes de luz con muchos cables sí maravillosa y además Tina Modotti trabajaba formatos grandes usaba una cámara Graflex más o menos grande obviamente con con Edward Weston utilizaba todo el aparatote de la 8x10 pero luego utilizó unas cámaras Graflex y eso también fue como su Waterloo cuando ya se fue a Berlín dejó de hacer fotos porque también estaba deprimida pero compró una cámara Leica no se acomodaba con el formato pequeño de 35 milímetros y bueno pues eso fue tremendo pero además Tina Modotti muchas de sus fotografías son platinotipias entonces son unas fotos hermosísimas la copia la impresión es el positivado es hermosísimo bueno por aquí ay mi querida Liduzka Liduzka un abrazo hasta Caracas el hermoso gesto el registro fotográfico de la tumba de la gran fotógrafa Tina Modotti bueno pues qué les puedo decir pues es que es un tema de enamorarse de las cosas que uno está haciendo por aquí tiene que venir a la Recoleta a Recoleta Oscar con un cementerio que es un museo a cielo abierto uy qué maravilla vamos a verlo se me está yendo el tiempo tengo que apurarme te aviso cuando vaya a Buenos Aires claro que sí avisaré y también quiero ir a España desde luego adoro España pues bueno yo hice mi doctorado en la Universidad Complutense de Madrid entonces pues ya les contaré que tengo muchísimos amigos y muchas cosas que me unen a Madrid que adoro profundamente ese documental no te lo pierdas todavía falta yo creo que va a salir como en un año quizá en dos porque apenas están en la producción apenas están rodando y te doy Fernanda una nota que te va a gustar mucho todas las partes que no pudieron ilustrar con fotografías etcétera los están haciendo con animación y están quedando verdaderamente que vale la pena va a estar hermoso ese documental y Gerard nos saluda desde Argentina bueno pues vámonos ahora a Celufotos qué les parece vámonos a esta sección que les ha gustado mucho bueno pues a ver déjenme contarles algo algunos teléfonos móviles algunos teléfonos celulares no tienen acceso a los modos manuales de la cámara entonces e incluso algunos de la gama alta porque de repente los iPhones no te dejan meter mano fácilmente entonces bueno resulta que yo estoy a punto de empezar mi curso de fotografía perdón porque aquí se me activa una cámara fea que tengo de la webcam tengo un curso que voy a dar en la Universidad Panamericana de fotografía con teléfonos móviles y entonces dije bueno cómo le hago para que tomen el control porque todo el mundo tiene marcas diferentes y demás y entonces me encontré que Lightroom Mobile que es este software que pues todos más o menos usamos tenemos la suscripción y es como bastante si no usas el Lightroom pues usas el Photoshop o lo que sea pero lo importante es que ¿qué creen? algo que yo no había reparado como con porque Lightroom Mobile no es un software que me encante pero me encontré a ver déjenme les enseño los tres pasitos que si ustedes abren Lightroom Mobile van a encontrar que hay un icono aquí a la derecha abajo que es una cámara y entonces activan y es una cámara que funciona dentro de Lightroom Mobile lo interesante es que si ustedes le dan clic donde dice Auto en automático pueden activar el modo Pro y el modo Pro se pone muy 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 interesante ¿por qué? porque con el modo Pro pueden tomar el control total de la cámara no importa el modelo que usen no importa si es iPhone si es Android lo que sea toman el control de la cámara pueden cambiar tiempo de obturación pueden cambiar ISO pueden cambiar dominante de color con el balance de blancos pueden además poner ya saben las guías de regla de los tercios puntos aureos etcétera tiene un nivel que funciona muy bien muy importante pueden hacer fotografías en formato RAW bueno no RAW en DNG pero ya tienen ahí digamos que su negativo digital que pueden procesar con calma y les va a funcionar bastante bien entonces esta es una buena cámara manual les puede servir mucho y Lightroom Mobile bueno tiene aunque a mí no me gusta mucho porque el que más me gusta es otro software que algún día voy a platicar en otro episodio no les digo el nombre para que para que se conecten en vivo en los próximos en vivo pero por ahí creo que puede funcionarles bueno pues qué más un aviso rápido 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 queridas amigas amigos no dejen de poner un like en los videos no dejen de suscribirse si no se han suscrito pues ya es el momento de suscribirse compartanlo con otros amigos con otras amigas porque la verdad es que en el fondo a mí lo que me interesa es que estos contenidos lleguen a más personas que nos estemos apasionados por la fotografía y que podamos compartir porque eso es lo que a mí me gusta y por eso quise elegir este formato en vivo porque bueno a veces uno comete alguna pifia y todo lo que ustedes ya podrán imaginar pero al final del día me parece que es una posibilidad de dialogar como si estuviéramos juntos como si estuviéramos tomándonos un cafecito un mate ahí en Buenos Aires una cerveza en Alemania lo que sea eso es lo que a mí me gustaría mucho ay por aquí nos manda déjenme ver si lo tengo aquí es que no sé por qué no me deja poner este saludo especial ay un saludo a mi queridísima querida Claudia te mando un abrazo un beso muy grande por aquí ay es que me fui hasta arriba qué barbaridad ah se me fue hasta arriba perdón muchas gracias por el dato genial por aquí saludos y gratitud desde Washington ay mira por ahí nos están viendo ¿qué más nos dice Ricardo? ¿qué nos dice desde Barcelona? tengo pendiente el libro de las reglas de la fotografía y entender la fotografía cómpratelos están buenos esos te van a gustar y si vamos a ver a Jim Marshall pero como no vamos a la fotaza y al final el postre Jim Marshall les va a encantar pero vámonos rápido a la fotaza pues en la fotaza de la semana déjenme contarles que traje una fotografía que cambió el rumbo de la fotografía es una fotografía vieja es una fotografía de 1857 la hizo Oscar Gustav Rechlander se llama Los dos caminos de la vida es una alegoría esta alegoría a ver piensen que estamos hablando de 1857 un poco antes de que empezara el pictorialismo se dieron los calotipistas los calotipistas eran como la escuela seria de la fotografía artística en esos años 1857 más o menos pero ya los calotipistas empezaron a tomar prestadas algunas cosas de la de la pintura y en este caso Los dos caminos de la vida es una alegoría que no está nada lejana en concepción de algo que seguramente conocen esta imagen de la escuela de Atenas hecha por Rafael Sancio en el renacimiento vean es esencialmente el mismo tipo de composición y esta alegoría de los dos caminos de la vida es sencilla es una moraleja que dice si el hombre o el joven ahí tiene un joven en el centro que si se va a la derecha es el camino de la virtud del camino del trabajo el camino del esfuerzo de todo esto y si se va al lado izquierdo si escucha el canto de las sirenas ese canto de las sirenas de Ulises ya saben se irá a la perdición es él al final del día perderá todo se irá al juego se irá a la perdición se irá a la lujuria sería una cosa tremenda y entonces pues ya esa es la alegoría que hizo pero muy importante estamos hablando este es un calotipo que fue hecho con 33 negativos son 33 fotos unidas olvídense del photoshop esto si era artesanal y esta es una unión de estas 33 fotografías pero por qué cambió esta fotografía el rumbo de la imagen bueno por una razón muy simple porque a Oscar Gustav Reglander lo acusaron de haber contratado a prostitutas para hacer fotografías vean que hay algunas algunas mujeres con el pecho descubierto y entonces dijeron no 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 este contrató allí a unas a unas prostitutas unas meretrices y qué barbaridad ya saben Inglaterra la Inglaterra victoriana de ay pero qué horror qué horror qué barbaridad y entonces fíjense el chisme llegó a tanto que dijeron los del club de fotografía de Edimburgo esto hay que llevárselo a la mismísima reina victoria y bueno que les cuento la reina victoria de Inglaterra pues la Inglaterra moralista victoriana pues era por la reina victoria no había nadie más moralista que la reina victoria y le llevaron la fotografía y le dijeron vean nada más las cochinadas que está haciendo este individuo y a la reina victoria le gustó tanto esta fotografía que compró dos copias una la compró para ella pero la otra se la regaló a su marido al príncipe Alberto el prince Albert le regaló una fotografía para que la pusiera en su cuarto para que recordara siempre la importancia de actuar bien vean nada más y por qué fue tan importante por qué cambió el curso de la fotografía porque esa legitimación que le dio la reina victoria a la fotografía fue brutal se puso de moda en Inglaterra que las chicas de sociedad como decimos en México las niñas bien hicieran fotografía y de ahí salió una camada de pictorialistas brutal como Julia Margaret Cameron nada más por mencionar alguna entonces que ocurre que esa legitimación hizo que la fotografía cobrara una importancia tremenda en Inglaterra y cambió el rumbo de la fotografía por muchas razones bueno se nos acaba el tiempo vámonos a grandes de la fotografía vámonos con Jim Marshall pues vamos a hacer vamos a ver las fotografías de Jim Marshall solamente quiero dar un poquito de contexto muy rápido Jim Marshall un fotógrafo estadounidense que trabajó en los 60's fue el primer fotógrafo que realmente hizo algo importante en fotografía de blues de jazz de rock Annie Leibovitz que después fue la gran diosa de Rolling Stone Magazine ella dice que el padrino es Jim Marshall perdón que el bueno es Jim Marshall y sin duda después vinieron muchísimos grandes fotógrafos Baron Wollman etcétera pero Jim Marshall le dijo a todos quítate que ahí te voy ¿por qué razón? porque Jim Marshall era un individuo muy idiosincrático muy extraño él la gente o lo amaba o lo odiaba y él a la gente o la amaba o la odiaba y entonces eso generó todo un tema muy complejo porque de repente si Jim Marshall no quería fotografiar había alguien que decía no a mí me cae mal y me cae gordo y no me interesa y no le hago las fotos y no le hacía fotos en cambio cuando hacía click con la gente hacía magia él llegaba una intimidad brutal con la gente que fotografiaba entonces vamos a ver esas fotografías unas fotografías súper inusuales tremendamente íntimas de gente como Bob Dylan Janis Joplin que les gusta los Beatles también desde luego Johnny Cash bueno que les cuento Mick Jagger los Rolling Stones pero son fotografías que van mucho más allá del escenario que sí desde luego tienen fotografías hermosísimas de escenario ya las vamos a ver pero la clave es esta capacidad de acercarse y esto siempre le digo a mis alumnos y le digo a mis buenos amigos hay que acercarse la cercanía en fotografía no solamente es física también es una cercanía del corazón y si te acercas a tu sujeto la magia empieza sin más preámbulo les hice un pequeño video con las fotografías de Jim Marshall el padrino de la fotografía de música de la fotografía Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video